El libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madian porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable Dios Poderoso Padre Sempiterno Príncipe de la Paz para extender al Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre el celo del Señor lo realizará Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María, porque has hallado gracia ante Dios Concedirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará eternamente sobre la casa de Jacob Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido también un hijo en su ancianidad Y la que era llamada Estéril, está ya en el sexto mes Porque nada es imposible para Dios Dijo entonces María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel se retiró de su presencia Y el ángel se retiró de su presencia